Jonathan, bueno, felicidades por el título, sensaciones, después un partido muy difícil, ¿no? Sí, un partido muy duro, la cancha no estaba en condiciones para poder desplegar un buen fútbol, pero bueno, contento que conseguimos el objetivo. A esto viniste Independiente, a mediados de año cambias de equipo, ¿a esto viniste? Sí, sí, creo que Independiente tenía este objetivo, me lo transmitieron, bueno, para los jugadores siempre es importante pelear por cosas importantes, y la verdad que muy feliz de haberlo conseguido lo que tanto deseamos. De manera unánime en redes sociales la gente dice, Bauman, el MVP, el más valioso del torneo, ¿lo sientes así? ¿Cómo calificas tu año? No, creo que fue un año grandioso para mí, agradecido a la gente que piensa eso, pero bueno, muy feliz de poder compartir este campeonato con mis amigos, que fue así, hicimos una familia y la verdad que es una alegría enorme. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Fenómeno. ¿Fuiste la figura del torneo? No sé. No, capaz de no. Dice que no, dice que no. Ahora contento, contento. ¿Y el futuro? ¿Cómo queda tu contrato? ¿Cómo es tu vínculo con Independiente? Vamos a hablar en estos días sobre el futuro, hoy quiero disfrutar y bueno, a la que podamos, que las cosas salgan bien, para mí, para el club, si tengo que quedarme que sea para bien y si tengo que mirar también, la verdad que agradecido con toda la gente porque me han recibido muy bien, agradecido al cuerpo técnico que fueron los principales protagonistas de atraerme y bueno, contento porque con motivo, con un grupo de amigos pudimos salir campeones. Excelente, felicidades, a disfrutarlo. Muchas gracias.